¡Felicidades hermanos! ¡Feliz Pascua de Resurrección! Aquí estamos viviendo lo que es la Pascua de Cristo. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Te invitamos a vivir la alegría, el gozo de lo que es la Resurrección de Cristo. Te invitamos a actuar también, impulsado por esa Resurrección de Cristo. Te invitamos a vivir la esperanza, a vivir la fe, a vivir la caridad. Eso es Pascua. Te invitamos a vivir con alegría este tiempo de Pascua. Dios te bendiga.